¡Suscríbete! En la esquina azul tenemos con un récord de 14 peleas ganadas, 6 perdidas, ninguna empatada, mide 1 metro 68, pesa 56 kilos, representa al Team Demon de Santiago de Chile. Por supuesto en la esquina azul tenemos a Matías Demon Vázquez. Y aquí en la esquina roja, señoras y señores, con un récord de 7 peleas ganadas, 4 perdidas, ninguna empatada, mide 1 metro 68, pesa 56 kilos y medio, representa al Team Ludus de Lima, Perú. En la esquina roja tenemos a Jonathan Cieza. Árbitro, este encuentro es el señor David Casareto. El Cholo Basurto está marcando apps mientras comenta. ¿Dónde está su palta? Café más palta le mete el Cholo Basurto. Para la bajada de peso, ¿no? Para la bajada de peso. Ahí vemos al señor David Casareto. Me imagino que bajada de peso porque después el café con palta, de todas maneras, te manda la mano de frente. Dando las últimas indicaciones de lo que será la pelea del Pacífico. Pacífico, Perú, Chile. Taipa azul para el chileno, tape rojo para el peruano Cieza. En marcha, el primer asalto. Cieza ante Dimon Vázquez. Frontal del peruano. A ver cómo contesta el chileno, como una patada, low kick. Otra frontal del peruano. La distanciamos en el arranque de este combate. Y Veko se acuerda la vez pasada que peleó Cieza, que tenía el tema de los ojos. Me parece que es un tic que tiene a la... Es el engaño. Estoy aquí, no estoy aquí. Ahora te veo, ahora no te veo. Bueno, yo creo que esta pelea se va a desarrollar de pie totalmente porque ambos respetan el poderío tanto de la lucha como el juicio. Ajá. Ambos con muy buen juego de grafe, ¿no? Apellando de guardia el chileno constantemente. Tranquilo, podíamos ver otra pelea de parados también, ¿no? Aseguro un caos en esta pelea. Opa. Saca la zurda el chileno. Mucho poder de Matías Vázquez. Bastante poder de Cieza también. Ambos son agresivos, no, Cholín. Algunos se muestran agresivos, creo que están en sus minutos de estudio. Respeto, ¿no? Mucho, pero la forma de pelear de ellos es agresiva, ¿no? Una vez que se prendan, no las vamos a ver. A ver. Tú llevas el ritmo, hermano. Tú llevas el ritmo. Eso es. Es lo que estábamos hablando. Entraste y saliste, no te quedaste ahí. Apagando Cieza. Lo veo mucho, con mucha más movilidad al ritmo. Ninguno quiere ceder el control del octavo, ¿no? Mucho más estático. Cieza. Y se empiezan a prender, ¿ah? Comienzan a cruzar el golpecito. Mi querido Angelo Capelletti ahí. Mucho estudio, dicen ya. Vamos a lo que vinimos. Siempre trabajando. Siempre trabajando y llevando el ritmo de la pelea. No, 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 no. Eso es, eso es, eso es. Vamos con la cabeza. Vamos con la cabeza. Horas y tres horas. Vamos con la cabeza. Vamos con la cabeza. Vamos con la cabeza. Vemos ahí a Matías buscando mejor movilidad. Nuevamente que le entra ese golpe de derecha a Matías Vázquez. Las manos que mete Cieza son para acabarlo. Prontal del chileno. Vemos un Cieza muy plantado, pero con un sólido golpeo vemos a Matías Vázquez. Buscando el derribo. Coby Legal ahí atrás de la cabeza. Otro Coby Legal atrás de la cabeza. Va a llevar. Sí, lo lleva a lo suyo, Cholo. Vamos a ver ahora. Después de ver esto, creo que puede terminar en finalización esta pelea. Tranquilamente. Matías Vázquez que tiene un juicio muy, muy pulido. El Pato Navarrete en la esquina de Datimon Vázquez. Y se viene la pelea del Pato pronto también. Noviembre, noviembre. Será testigo del evento en Chile. Se están diciendo de todo por internet. ¿Un body? Sí, sí. Media guardia para Datimon Vázquez. Tiene ahí las previas del señor Angelo Capelletti de todo lo acontecido internamente. Y vienen los screenshots. Tiene ahí los pantallazos. Ahora cómo se recuperó el chileno, ¿no? Después de que lo conectara a Cieza. Bueno, trabajando con el boi lo que hay para hacer el pase a presión, Cholo. Buen pase, buen pase. Vemos el otro que mete ese codo ahí al pase para que no suba la cabeza. Que creo que no le va a durar mucho tiempo porque en realidad no es cabeza lo que tiene, sino cuerpo entero. No es, 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 no es. La hora de buscar la jaula a Cieza para ponerse de pie. ¡Sí, sí, 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 sí. Buen control por parte de Matías, se dio un piso con ese doillo tratando de pasar la media guardia. No lo consigue, pero este domino, este control Es cuando muy a su sabor al chileno Lo tenía muy complicado Matías Vázquez al inicio Pero yo creo que con este cierre de round Con ese derribo Está cerrando muy bien el round Lo cual le podría dar mucha ventaja Para llevarse este round Con ese derribo y con el control de Arras de Lona Y cortaba el chileno, ¿no? Lo acaba de cortar un todo, quizás Cinco segundos finales Está buscando ahí el triángulo de brazo Surprendido, pero muy tarde final Este primer asalto Un podazo casi ilegal Está cerrado detrás de la oreja Antes se tomaba mucho en cuenta los derribos, ¿no? Pero ahora también se toma en cuenta si es que el peleador El que fue derribado, se para por sus propios medios Cuenta como un derribo también Para el peleador que se para Ya Pero ese control de... ¡Opa! ...la demon Estamos ahí en la repetición Tremendo derechazo de Cieza La mejor mano del primer asalto Tremendo derribo también de Matías Bueno, y ahí el control fue total El chileno La cual creo que este round se lo llevaría sin complicación 10-9 para Matías Vasco Se mandó el Cholo Y usted Capela, ¿cómo la vio? Mira, yo lo vi la primera parte del primer round La dominó Cieza Sí Y la otra mitad la dominó Vázquez Así que está bien cerrada No quisiera ser el juez en ese primer round 10-9 para mí Vázquez Dimo ¿Sí? Dimo Va Cerró mejor el combate, ¿no? De acuerdo Por el cierre del combate, creo que Ahí Pero tranquilamente también se la podría andar a Cieza Sí, no, cerrada Cerrada Bueno, bueno Deben tener el segundo Pelé Internacional Cieza de Perú Vázquez de Chile En vivo por Movistar Deportes FFC 54 Ahí está el señor David Casareto Dando inicio al segundo round En marcha, damas y caballeros 6 segundos, asalto Y a lo suyo, ¿no? Otra vez ataca las piernas Muy agresivo Le dio resultado Para llevarse el primer round Vázquez Creo que Lo va a volver a intentar Pero ahora sí está más atento ya a la entrada, ¿no? Buena presión por parte de Matías Buena defensa por parte de Cieza Buenísimo acá Cieza no lo creyó capaz en el primer round Ahora dice Ah, no, te estoy esperando con ese derribo Ya no me la vuelves a hacer Será lo mismo ahora Tendrás que engañarme de otra forma Dice Se conversa, ¿no? ¿Dónde se conversa? Ahí está la de Jon Jones Y volverá Jon Jones Ya vuelve, ya vuelve Ya vuelve, va de frente con... Yuchi No, al campeón ¿Has suertado una con otro white? Sí Aparte del nuevo directo Tiene un boilo bien cerrado Matías Vázquez Intentó un derribo con ganchito Tiene que buscar una acción rápida Porque si no se podría desgastar con ese boilo Busca zafar el peruano Vete al juego de la zona Conecta con el fútbol Uno, tres, otro Uno, tres, otro Llegó el chilenio Contra el suelo Y Timón Vázquez Entró o no entró Timón Vázquez con un... Spirit in back Que... Casi la potencia De la potencia del mismo Se fue al piso No va a ir ahí, ¿no? Si esa No, no va a entrar Va a mantener ahí Va a hacer sus puntitos De pronto A lo que intente pararse Lo va a querer retomar Contra la malla Va a meter un par de rodillazos Ahí está la playa el chileno Tengo una hamaca Cómodo Pásame una almohada Un hirito Otra vez de pie A ver si se prenden nuevamente Bastia del peruano Contesta el de Chile Ahí está Timón Timón que está Mandando sangre De la nariz Bueno, y cortes En la parte trasera De la cabeza, ¿no? Sí, exactamente Ahora luego Que está Con sangre En las fosas nasales Opa Ese talonazo El tiempo que no lo debía Ya lo habías estudiado Para una pelea, ¿no? Lo voy a hacer ahora El 22 ¿En serio? Irmán Opa Low kick De Ciesa Low baja De Ciesa Cruzado de Matías Bueno, ahí vemos a Ciesa Que está buscando el golpe, ¿no? Para noquear Pero guardando la distancia Para que Matías No le diga entrar a la pierna Yo creo que ya le está respetando Pensado también a Ciesa Ambos Creo que la retención Que le hizo Matías En el primer round Creo que es un rol importante En la pelea Para Matías Eso bombea tanto Como entrar a la pierna Si no lo va a dar el derribo, ¿no? Para que ese centro Es lo que quiero Parado como zurdo el chileno Con estos 50 segundos finales Están vacíos Centro, centro Están vacíos Sí, sí, sí ¡Puera, postea! ¡Puera, postea! ¡Puera, postea! Podría hacer un poco más Ciesa ¡Puera, Jonathan! Se conectaron más en el primero ¡Puera, Jonathan! ¡Puera, Jonathan! Sí, hicieron bastante desgaste físico En el primer round, ¿no? Ahora están los más pausados En el momento, ¿no? El señor Elegiendo bien sus golpes Se nos va en el segundo round Pensionando su aire para el tercero ¡Ojalá! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Ojalá! Sí, tenemos un tercer round Mi querido Márcio Carlos Nos quedan escasos 10 segundos Para finalizar el segundo round Lo del ticket es una locura ¡Oh! Esa la había visto antes a Matías Un poquito de show Un poquito de show del chileno Se acabó el segundo Y entonces, ¿quién se lo lleva? Capela Vamos primero con Angelo Y bueno, se lo doy a Matías Tuvo más presión Más intento de derribo Más control contra la jaula Para mí, Matías, 19 ¡Cholo! 19 para el chileno Acá los highlights ¿Y para Bosé? No, Dadimond fue dominante Cerrado Dadimond fue dominante Mucha experiencia en la espalda Más no dio show en el cierre, ¿no? Acá Si le caía eso en la cabeza Lo podía noquear Te creo Te creo Sí, esa que tiene que salir a noquear O a finalizar en este último round No me queda más Los veo avanzando, ¿eh? Los veo avanzando Sí, sí, sí Lo borraron, lo borraron Bueno, bueno Se viene el tercero Buenas noches, Capela Buenas noches, Basurto Buenas noches, Perú Ya se viene John Top Zebrowski El estelar Por el título vacante Del peso Welter Y tras este combate Se define el campeón Mosca Entre Oscar Miguel Eynor Valladares Nada más y nada menos También peleará el amigo Oscar Dapurin y Cerravelo Ante el dragón Matías Juárez Y de esta pelea Sale el próximo retador Para el título, también También Ese Matías Juárez, me parece ¿Con quién peleó ese Matías Juárez? El señor David Casaletto Da inicio al tercer round El duelo del Pacífico Chile-Perú Ahora se han salido A ver el saludo El chileno, profe Muy bien Batea con la zurda Buscando seguida Le han entrado un par de patadas A la zona media Así es Este intento de derribo El peruano Otra vez contra la resca Matías Juárez Ya lo tiene casi abajo A ver No, sí Tuve de parar bien Cieza Pero sigue ejerciendo presión Contra la jabra Matías Mete las rodillas Muy versátil el chileno Aún estando Con una pierna agarrada Sigue metiendo rodillazos Cieza que Está cerrada ahí A un agarre de cuello Que creo que más por control Que por hacer algún scramble Ahí Vamos a Mr. Casareto Lo separamos, ¿no? Sí, señor Al guardra Otra vez Al juego de pie A la distancia Pienso que debería probar más Con ese volado Ya que Matías está parado Con la izquierda Los rectos del chileno El chileno que tiene mucho daño En su rostro El cual también Podrían perjudicar en su puntaje ¿Pasó? ¿Qué pasó, don Casareto? ¿Llomo médico? ¿Qué pasó, don Casareto? Creo que el daño El daño no es tanto Como para parar la pelea, ¿no? No, el chileno está yendo al frente Claro ¿Qué pasó acá? ¿Ese golpe bajo? No, no No hubo golpe significativo ahí ¿Por qué no estuvo Casareto? Por el sangrado Ha sido por el sangrado José Carlos Ahí vemos el médico Atendiendo a Matías Pero es normal Han venido a pelear No han venido a jugar Han venido a la biblioteca El cholo casi le arrancó un ojo En Argentina Y siguió batallando En modo zombi Un ojo, una oreja Y la mitad de la mandíbula La mandíbula, no Mira Tú dos veces que terminó el primer rato Te acuerdas que había pasado Así que Pregúntame a mí Otra vez de pie ¡Opa! ¡Opa! Ataca la pierna Esto ya no va de pie Así que nos vamos al piso ahora Matías Vázquez buscando El derribo Y Cieza quien está de espalda Contra la malla Y Río Control Cominio El estilo cabrón El estilo cabrón Podría llevarse tranquilamente La pelea si termina así Con José Carlos Va a terminar así Ya vimos lo que aconteció Que el primer rato No se paró Cieza de esa posición Creo que ahora peor Con todos los ánimos de fuerza Que tiene Cieza Y lo tiene agarrado por ambas piernas A la altura de las pantorrillas Muy difícil de sacar la cadera para pararte Tiene agarrado por ambas piernas Y la cadera encima de las dos rodillas O sea ¿Cómo te paras? Yo creo que Basulto podría finalizarlo ahí ¿Cómo vas a hacer eso? No entiendo esto Había acción ahí abajo Lo tiene movido Lo tiene movido Cuidado Y bueno Quiere asegurar lo suyo Cholo Quiere asegurar lo suyo Si lo derriba Si lo derriba Se lleva la pelea Inteligente No quiere arriesgar Está noqueado Pegado la estrategia Pegado la estrategia Disciplina Pegado la estrategia Se lo lleva a Chile Se lo lleva a Chile Directo a Santiago Enor Enor Esta victoria Tiene nombre Ahí al chileno Muy pegado a la estrategia Ahí está el Dimon Toda la guerra Todo el corazón Ahí Ahí está el Dimon 25 escasos segundos Quedan en el reloj Para terminar Este tercer round ¡Márate! 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 Victoria que hasta ahora Hasta ahora ¡Márate Jonathan! Tiene nombre y apellido Y nacionalidad ¡Márate! 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 Sabe que ha ganado El chileno Indiscutible No creo que haya otra sorpresa Estamos Creo que es una victoria contundente para Chile Y tenían hambre acá los conductores Acá los comentaristas Como dijo Campelletti Vemos ahí El cierre de las piernas La altura de la pantorrilla Elvin en las rodillas ¡Opa! Estaba noqueado César Mira ¿No sabían dónde estaba? Oye, este azote Lo llevaron a pasear Se lo llevó hasta Santiago Se lo llevó Vemos ahí al Dimon saludándonos Victoria para Chile Victoria, saludos a todo su equipo allá Al Dimon Team Bueno, la bandería urgente, señor Hurtado La bandería urgente Caje del oficio Muy bien, atención señoras y señores Que tenemos resultados de los señores jueces En esta pelea de peso mosca Por decisión dividida de los señores jueces Gana este combate Esquina azul Matías, Dimon Vásquez De Chile Tremenda victoria del tipo Aplausos para él Señoras y señores Con todo respeto El duelo del Pacífico Con todo respeto ¿Por dónde dividida? Yo lo vi claramente ganador a Matías Dos rounds a uno Solo Como dos acá Puede manifestarse Ya lo dije Era un 30-27 A la Dimon No sé por qué Han dado dividida ¿A dónde dividido? El primer round tal vez fue Para Cieza Pero los dos últimos rounds para Matías Cerrado Igual es unánime O sea, un árbitro No, no, definitivamente Un árbitro lo ha visto ganador De todas maneras Por eso fue dividida Tenemos que hacer la actualización De 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 referis Tenemos que Vamos a hacer los cursos Nuevamente Creo que se me han desactualizado Escúchame Strike y mi grappling En una misma línea ¿Sí? Agresividad Y control del octágono ¿Es así o no es así? Sí, exactamente Matías ha tenido todo Agresividad Striker Rapper Y bueno Lo que se viene Título en juego Oscar Miguel Versus Y Nor Vaya Dares Estos dos se tienen hambre Se han dicho de todo En el pesaje Además que ya han tenido una pelea Ya han tenido una pelea Por el ansiado título Y nos vamos A ver Nuevamente las caras Y Nor Valladares Versus Oscar Miguel Y bueno Oscar Miguel ya Ha sido campeón De la categoría Cholo Exactamente Ha quedado despojado De su título Y le damos paso A José Carlos Armendariz En el cage A ver compañeros Vamos a hablar Como el ganador Tremenda exhibición Maestro Ibas a estar en México Pero un accidente Te dejó afuera De esa cartelera ¿Qué tan especial Es esta victoria Por esto que acabo de contar Y que me manifestaste En la jornada de ayer? Hoy es un día Hoy es un día muy importante Para mí Primero que nada Buenas noches A todo el público Pueblo perano Muchas gracias Por la hospitalidad Por el recibimiento Que me dio FFC También para mi campamento Estoy muy feliz Quería hace muchos años Pelear Ponerme a prueba En tierras peruanas Siempre he considerado Preparándome en Perú Dejé a mi familia Dejé muchas cosas Del lado importante Y hace exactamente Cuatro semanas Una semana Antes de venirme Para acá Para Perú Por favor Les pido un poquito Un poquito de silencio Para que me escuchen Porque esto es muy importante Para mí Este Hace cuatro semanas Como padre Y como padre de familia Estamos pasando Un problema Familiar y personal Muy difícil Con mi hijo mayor Este triunfo Para él Y yo esto No lo quería hacer Pero Hay deberes Que uno tiene que priorizar Y estoy pasando Un problema familiar Con mi hijo Súper difícil Súper difícil Que es lo mejor Si se los diera detalladamente A lo mejor me entenderían Mi amigo Pato Lo sabe Y Estoy pasando Verdad Una situación muy difícil En esa semana Yo iba a dejar La pelea de lado Porque este problema Verdad Hasta Arriba de la jaula Ahora los tres rounds Estaba peleando Pero estaba con el problema Y hoy en día Quiero parar mi carrera Porque mi hijo Mi hijo mayor Está pasando un problema Súper difícil Y yo como papá Tengo que estar ahí Lo dejé Porque quiero cerrar Este ciclo Súper difícil Súper difícil En serio Estar lejos de la familia Con un problema Por el cual estoy viviendo Yo y mi mujer Quiero dejar aquí Quiero colocar mis guantes Yo creo que a lo mejor De manera definitiva No sé Lo que me depare El destino Pero Estoy pasando Un problema familiar Terrible con mi hijo Y esta etapa Y esta etapa que viene Ahora para mí Es para poder ganar La batalla con él Hijo Matías Mi vida Te amo Y por ti Y por tus hermanos Yo soy capaz De dar mi vida Hijo Hoy en día Cierro mi carrera Como profesional Con mucho dolor Con muchas ganas De querer seguir Cumpliendo batallas Y metas Hoy en día Cierro mi carrera Para poder pelear contigo Y que salgamos adelante Junto como familia Hijo Te amo No sabés cuánto te amo Hermano Y este triunfo Es para ti Este triunfo Es para mi familia Y te estoy demostrando Hoy en día Que todo se puede superar Con voluntad propia Y con amor Te amo hijo Te amo mujer Gracias a toda mi familia A mi equipo A mis patrocinadores En Chile Por todos estos años Que me han apoyado Que han creído en mí Que han creído en mi trabajo Siempre toda mi vida Quise tener una pelea Así de dura En el campamento Me cerré el ojo Me cerré el otro ojo Me machuqué mi espalda Ahora terminé de pelear Con corte Con la nariz rota Pero no importa No tengo miedo Y esta pelea Que se viene ahora La vamos a ganar juntos Hijo Te amo Gracias pueblo peruano Gracias FFC Gracias Jackson Y a toda la gente Por esta gran pelea Jonathan Cieza Gracias hermano Por ayudarme A ponerme a prueba Gracias por la gran pelea Que me diste Y gracias hermano A todo tu equipo Por prepararse de muy buena forma Y poder dar una guerra Hoy día hermano Muchas gracias a todos Aquí me despido Y ojalá Dios quiera Me vuelva a subir Nuevamente a la jaula Pero hoy en día La prioridad está contigo Hijo Te amo Matías Un placer Haber comentado tu victoria Enhorabuena Y lo mejor Y lo mejor Para esa batalla familiar La van a superar Éxitos maestro La pausa señores Nos vemos Con más de esta FFC 54 ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Gracias por ver el video.